Estuvo con nosotros, así que lo vamos a tener aquí cantando para nosotros Igual un niño muy inteligente Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Santiago Isai de la Cruz de la Rosa Que nos canta, imagina Imagina un mundo sin embargo Imagina un mundo sin embargo Imagina un mundo sin embargo Imagina un mundo sin baño, imagina un mundo sin ala, imagina un mundo sin Dios Porque en este mundo yo soy, es el Dios de tus alas Y en este mundo yo soy, es el Dios de tus alas Y en este mundo yo soy, es el Dios de tu alas Y en este mundo yo soy, es el Dios de tus alas Imagina el dolor sin Dios Porque eres en el yo soy Sin Dios tus almas ¿Quién te puede romper y así no es? Si eres tú respirar Tendrán en tu camino Imagina, imagina que seré a ti Sin Dios Solo eres tu destino Venga, baila tu comida Imagina, imagina que seré a ti Sin Dios Imagina que seré a mí Nickelodeon good